Decídete, este día es diferente Escápate, el calor está en tu mente Donde hay sol, siempre disfruto más Oh, oh, verano, sol, donde tú quieras Oh, oh, verano, sol, a tu manera Oh, 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 oh Refrescate, y pásatela bien Diviértete, día y noche está presente Donde hay sol, siempre disfruto más Oh, oh, verano, sol, donde tú quieras Oh, 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 verano, sol, a tu manera Oh, 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 verano, sol, donde tú quieras Oh, 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 verano, sol, a tu manera Oh, 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 verano, sol, siempre disfruto más Oh, oh, verano, sol, donde tú quieras Oh, oh, verano, sol, a tu manera Oh, oh, verano, sol, donde tú quieras Oh, oh, verano, sol, a tu manera Oh, 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 oh Oh, 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 oh